Buenos días, ¿cómo estamos? Lo malo que hoy está medio helado y frío hoy Pero está bien Tenemos otro concepto Otras preguntas Ok A ver ustedes qué piensan de estos temas que estoy teniendo Los amigos falsos ¿Qué creen de los amigos falsos? Nosotros siempre confiamos a veces en la gente que trabajamos con O unas amistades que vamos a pistear con Y a veces todavía no conocemos la gente Hablamos, hicimos lo que sentimos y todo eso Y muchos de ellos a veces voltean la espalda y hablan mal de nosotros Esos amigos que nosotros creemos que podemos confiar Que son nuestra seguridad Al último son los peores Son los que chismotean y hablan mal de uno Y ya sé que hay una gente que dice ¿Sabes qué? Todos van a hablar mal de alguien Si no hablan mal de Dios, ¿por qué no van a hablarte uno? Así no son las cosas Buenos amigos no hablan mal de uno Buenos amigos apoyan y ayudan Lo bueno que yo siempre he tenido esa suerte De tener buenas amistades que me apoyan Hasta que me protegen Me cuidan Cuando a veces no tengo dinero Me invitan a comer Cuando necesito ayuda Ahí están para apoyarme Y eso es que yo no les digo las cosas Ellos nomás me conocen Con ellos no necesito Juegar la parte de ser otra persona O actuar de otra manera La gente que me conoce Me conoce como soy A veces para tener buenas amistades también No puedes poner una máscara Con un amigo Y otra máscara con otro Yo como me miras a mí Como soy ahorita Como hablo con ustedes Hablo con todos Sea mi familia Sea mis clientes Sea Sea los amigos Sea la pareja Yo soy honesto Y claro con la gente Yo no uso ni una máscara Porque si quieres que una persona De verdad Sea honesto contigo Tú debes ser honesto con ellos No puedes comenzar una relación Con mentiras Y debes ser honesto Ok So Ustedes que creen del tema Amigos falsos Porque ponemos máscaras Y es bueno ser honesto con ellos Para ser honesto con nosotros ¿Qué creen? Hagan sus comentarios Ok Y tengan un buen día Porque apenas está saliendo el sol Espero que la andan pasando bien Bye